Mi nombre es Abdón Linares, voy a la iglesia de Santa María, que está en Folchur. Bastante la forma de cómo llegar a la gente, no solamente a la comunidad que vemos todos los domingos o en la semana, sino también a la gente que hay alrededor, que necesita de nuestro mensaje o del Padre. Hay siempre necesidades que no se puede encontrar y entonces tratar de hacer llegar a la iglesia y mediante los mensajes explicar al Padre a la gente que visita. Nosotros vamos a aumentar un poco más la parte que estamos instalando, la parte de citas y estamos instalando una proyectora para los domingos, pero queremos llegar un poco más que pide la gente, ver, no solamente en un lugar nuevo, sino que antes han venido, entonces por ciertas circunstancias están en otro lado y quieren ver, entonces por lo tanto vamos a tratar de transmitir en vivo, pasar mejor dicho. Y justamente este detalle, por la forma, los instrumentos que tiene Edgardo son ideales, entonces creo que va a ser bonito, a ver, ojalá que se pueda concretar. Sí, yo colaboro en la parte de Facebook de la Iglesia, nosotros ponemos normalmente videos del día del padre, el día de la madre, después actividades de aniversario o algún, pero eso es video. Pero en fotografía ponemos normalmente que los cumpleaños, que es de la semana, los cumpleañeros. Claro, va a mejorar, porque hay ciertas cosas que, por ejemplo el Zoom, como se puede pasar en vivo y todas esas cosas. El año pasado ya más o menos practicaron, es venido también, pero ahora que es más, como tiene más instrumentos, más detentos, se ve con más claridad que se puede. Y no solamente en la iglesia, sino en otros también podría ser, porque no siempre dice, como dice Edgardo, parece que suena mercantilista, pero estar ahí, llevarlo, el mensaje. Gracias.